una acción quien me recuerda que es un verbo una acción muy bien es una acción es una acción verbo todo es lo que es acción y termina en ar, er, ir ar, er, oír un ejemplo de verbo jugar jugar correr caminar leer comer, correr, ¿verdad? mirar leer, escribir muy bien muy bien, muy bien bailar escuchar, perfecto teniendo nosotros eso claro al momento de hablar entonces hablemos al momento de escribir, cuando nosotros escribimos ese conjunto de oraciones que formamos al momento de escribir se llaman párrafos párrafos ¿para qué sirven los párrafos? para comunicarnos también, ¿verdad? entonces cuando nosotros por decir algo nos dicen vamos a hacer un resumen vamos a hacer un resumen de algo que entendimos nosotros tenemos que escribir y en ese conjunto de oraciones vamos formando los párrafos pero al momento de nosotros escribir también debemos tener en cuenta los signos de puntuación ¿verdad? entre los signos de puntuación entonces están la coma los dos puntos el punto seguido el punto aparte las comillas ¿sí? hasta ahí estamos bien recuerden que estamos recordando unos temas que son importantes para poder nosotros iniciar con los temas de ciclo 5 y 6 porque ustedes ya están en ciclo 5 ¿verdad? todos los que están todos los que están conectados están en ciclo 5 y 6 para ver si se pueden si se van a son los que se van a graduar este año en diciembre ¿sí está a ti? Sí señora muy señora ya están ya están alistando la gallina para el sancocho ¿verdad? ya profe muy excelente excelente ¿sí está a ciclo 4 profe? ¿señor? ¿sí está a ciclo 4? no el ciclo 4 fue ayer eh perdón el sí ayer ayer estuvimos con ciclo 4 ciclo 3 trabajamos el martes y hoy vamos a trabajar ciclo 5 y 6 ¿sí? ya que para mí no es esta clase no pero en todo caso hay las clases quedan grabadas y su merced puede entrar luego al link habla con su coordinadora y ella les va les va a enviar el link para que ustedes puedan ver la clase grabada ¿listo? en el momento en que ustedes quieran para que se adelante hoy es nuestra primera clase de ciclo 5 y 6 ¿sí? ¿listo? no estoy errado profe no se preocupe su merced por eso le digo hoy estamos vamos estoy hablando con Darío sí señora bueno Darío entonces es de ciclo 4 entonces si quiere su merced luego habla con su coordinadora y le dice que usted no pudo estar en la clase del día de ayer y que no yo estuve ayer profe ah bueno Darío entonces ayer tuvimos ciclo 4 hoy es ciclo 5 y 6 ¿listo? ¿puedo abandonar la reunión? sí señor si su merced sea claro que sí profe una pregunta sí señor cuénteme señor Silvestre profe acá en esta clase también nos van a pasar el formulario de asistencia en todas las clases ah ok en todas las clases les van a les van a enviar la la hojita de asistencia claro que sí ok gracias bueno con muchísimo gusto bueno ¿alguna otra pregunta? porque le voy a compartir entonces el formulario de asistencia lo envían a la a la última minuto de la clase sí creo que lo van a enviar finalizando la clase ah bueno gracias profe con mucho gusto bueno bueno señor Darío que me le vaya muy bien que tenga una feliz noche y un feliz fin de semana igualmente gracias muy amable bendiciones amén gracias bueno entonces mis queridos señores les voy a compartir entonces les voy a compartir un una parte de la cartilla para que ustedes vayan mirando cuáles son los temas y cuál es el tema que vamos a a trabajar ¿listo? bueno si están mirando la pantalla sí señoras esto está bien bueno muy bien si ustedes ven aquí dice bachillerato acelerado asignatura español ciclo 5 y 6 las funciones del lenguaje ¿listo? entonces ¿cuáles son las funciones del lenguaje? el lenguaje tiene tres elementos importantes que son la sintaxis la semántica y la pragmática la sintaxis vemos aquí que es cómo se escribe ¿qué palabra nosotros utilizamos? bien elaboradas en la oración para que la gente nos entienda ¿sí? esa es la sintaxis es cómo nosotros organizamos las palabras en una oración de manera coherente para que tenga sentido y para que las personas nos entiendan ¿listo? la semántica si están viendo el esquema ¿verdad? la semántica es ¿qué se quiere decir? por favor la persona que tiene el audio prendido lo puede apagar pero miramos ¿me escuchan? ya salió de la música ya apagamos el esto ¿listo? bajarle en ética ay Dios mío ¿qué pena podía repetirnos porque no entendimos nada? ya ya con mucho gusto vuelvo y les comparto y les vuelvo a explicar no se me preocupen con mucho gusto estamos hablando de las palabras estamos hablando de las funciones del lenguaje el lenguaje es lo que nosotros hablamos ¿verdad? son las palabras que nosotros hablamos para expresarnos ¿sí? para cuando nosotros vamos a expresar de manera oral o de manera escrita es necesario tener tres elementos en cuenta ¿cuáles son esos tres elementos? los que aparecen en este esquema ¿si lo alcanzan a ver? que es la sintaxis la semántica y la pragmática esos nombres suenan raros no se preocupen por los nombres lo que importa es el contenido entonces la sintaxis quiere decir que nosotros debemos organizar muy bien las palabras de manera coherente al momento de hablar y de escribir para que la gente nos entienda porque yo no puedo decir la árbol se cayó ¿así estaría correcto decirlo? ¿la árbol se cayó? ¿ustedes qué opinan? no señora no no ¿cuál sería la manera correcta? el árbol se cayó muy bien entonces esa es la sintaxis es utilizar las palabras de manera correcta y coherente para que nosotros nos podamos expresar y la gente nos entienda bien ¿listo? es eso solamente fíjense en el ejemplo que les di ¿sí? y la semántica es lo que nosotros queremos decir utilizar también las palabras adecuadas para que la gente nos entienda y la pragmática es qué se hace para que la gente nos entienda en cuanto a las palabras ¿sí? en otras palabras les estoy diciendo que nosotros al momento de hablar debemos utilizar las palabras de manera coherente y correcta para que las demás personas nos entiendan eso es todo ¿listo? ¿hasta ahí estamos claros? sí señora bien explicado bueno muy bien eso me gusta bueno ¿cuáles son las funciones del lenguaje? resulta que cuando nosotros nos vamos a comunicar debemos también tener en cuenta lo siguiente los elementos de la comunicación se llama eso ¿cuáles son los elementos de la comunicación? un emisor emisor dice acá mírenlo que es el que transmite el mensaje es el que emite el mensaje se le llama emisor ¿sí? el mensaje que es lo que nosotros queremos decir y queremos que el emisor entienda ¿sí? el receptor que es la persona que recibe el mensaje ¿sí? el código que es como el lenguaje en el que se dice el mensaje y el contexto pues es como el lugar en donde se está diciendo el mensaje vamos a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan mejor porque aquí lo que me interesa es más que utilizar palabras hermosas lo que me interesa es que ustedes entiendan lo que yo les estoy diciendo entonces ¿cuáles son los elementos de la comunicación? el emisor es el que transmite el mensaje en este momento que yo estoy hablando ¿quién sería el emisor? usted ¿la persona que está dando la información? la profe muy bien ¿soy yo la emisora? perfecto yo soy la emisora porque yo soy la que les estoy dando el mensaje a ustedes ¿cierto? ¿el mensaje cuál es? pues la explicación que yo les estoy dando de la clase de español ¿cierto? el receptor ¿quiénes serían los receptores? nosotros 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 muy bien perfecto estamos escuchando muy bien ustedes los estudiantes bien ¿cuál sería el código que es el lenguaje en el que se manda el mensaje? ¿cuál sería el código? ¿estamos hablando en qué idioma? español en español perfecto ¿y cuál sería el contexto en el que nosotros en este momento nos estamos nos estamos comunicando? videollamada vía zoom muy bien perfecto excelente esos son los elementos de la comunicación ¿listo? entonces son emisor mensaje receptor código y contexto eso del referente no lo pongamos porque nos podemos confundir entonces ¿quiénes tienen cuaderno y lápiz o esfero en este momento? yo yo profe solamente una persona yo también perfecto entonces los que tienen en este momento un cuadernito o una hojita y un lápiz o un esferito van a escribir los siguientes en el cuadernito o en la hojita ¿listo? primero lo primero que van a escribir es la fecha del día de hoy ¿hoy qué día es? 16 16 de agosto del 2024 8 20 muy buenas noches muy buenas noches ¿cómo me le va? ciclo 5 y 6 sí señora aquí bienvenida ¿ya escribieron la fecha? sí señora bueno después de la fecha van a escribir bien hermoso en su cuaderno elementos de la comunicación elementos de la comunicación profe una pregunta ¿todo escribir? ¿señora? soy yo y ¿me escuchen? sí sí yo la estoy escuchando dígame ¿me repite nuevamente la pregunta? ¿profe toca escribir? sí si están escribiendo en este momento quienes puedan escribir y tengan la facilidad si no no se preocupe después su merced lo puede hacer o con la cartilla o mirando la grabación ¿sí? entonces ¿cuáles son los elementos de la comunicación? ¿qué es lo que están escribiendo en este momento? les pregunto a ustedes ¿quién me responde cuáles son los elementos de la comunicación? emisor mensaje receptor código y contexto muy bien esos esos cinco emisor para que los escriban así uno debajo del otro emisor mensaje receptor código y contexto ahí están en la en la pantalla emisor mensaje 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 receptor código y contexto si no lo pueden anotar en este momento no se preocupen no pasa nada no se acusten por eso ¿listo? listo sí señora bueno bien ya lo copiaron quienes lo iban a copiar sí profe listo ahorita vamos a hacer entonces un ejemplo el que lo puede escribir lo escribe y el que no pues sencillamente lo piensa y lo va respondiendo ¿listo? a medida que lo vaya si quiere mentalmente o si quiere participa y lo dice como ustedes quieran ¿listo? están hablando en la sala de la casa están hablando don Pedro y la señora María y el señor Pedro está diciendo la señora María que por favor cierren todas las ventanas y las puertas ¿sí? ahí ¿quién sería el emisor? don Pedro don Pedro el señor Pedro el señor Pedro perfecto ¿y cuál sería el mensaje? que cierren las ventanas que cierren las ventanas y las puertas ¿cierto? ¿y cuál sería ¿quién sería el receptor? doña María doña María la señora María la señora María la esposa ¿verdad? ¿cuál sería el código? sí señora ¿cuál sería el código? el idioma en el que lo están hablando muy bien el idioma en el que lo están hablando ¿qué es cuál? español español perfecto español muy bien ¿y cuál sería el contexto? el medio por el que se está diciendo el cual es hablando cuidado cachorro que están hablando ¿verdad? que están hablando ahí mismo en la sala de su casa ¿listo? entonces ¿quedó entendido los elementos de la comunicación? sí señora perfecto muy bien ustedes están superpiles superpiles ¿listo? bueno bien ahora vamos a mirar que la comunicación al momento de nosotros comunicarnos también cuando nosotros nos comunicamos tenemos una función en la comunicación ¿sí? por ejemplo si ven ahí que dice dice el señor le está diciendo la señora ¿qué es lo que le está diciendo? mañana mañana es el examen mañana es el examen de matemáticas muy bien le está diciendo él a ella que mañana es el examen de matemáticas entonces una de las funciones del lenguaje es la función referencial ¿cuál es la función referencial? dice que es cuando el mensaje con el objeto o la persona a la que se refiere para ser más claros es la parte del mensaje que nos lleva a pensar en una marca o compañía o su producto o mensaje por ejemplo son las 3 de la tarde en otras palabras la función referencial es una información que se da no más la función referencial es una información que se da si ustedes quieren lo pueden escribir en su cuadernito si no lo dejan así no importa ¿listo? si alguien va a copiar me dice para dejarle el espacio para que copie o si no seguimos ¿alguien va a copiar? sí señora sí señora bueno entonces escriban ya lo copié eso solamente escriben funciones del lenguaje funciones del lenguaje ¿sí? esto profe yo hice captura de la pantalla ah muy bien hizo captura vea pues función referencial entonces es una información que se da ¿listo? y aquí por ejemplo miren en este dibujito que dice ¿qué dice? me duele mucho mi pierna me duele mucho mi pierna le está diciendo él a la a la doctora ¿sí? entonces es una información que le está dando a ella eso se llama función referencial es una información que está dando ¿sí? ¿cómo se llama esa función? función referencial muy bien función referencial es la primera función del lenguaje ¿listo? función referencial ¿qué es una información que se da? y ahí nos dan un ejemplo son las 3 de la tarde ah bueno si es una información que se da ¿listo? ¿podemos avanzar o alguien está copiando de ahí? podemos avanzar perfecto listo la segunda función es la función emotiva la función emotiva entonces la función emotiva se utiliza cuando el emisor quiere mostrar como su estado de ánimo de ánimo ¿no? de ánimo su estado de ánimo entonces por ejemplo dice estoy feliz tengo frío quiero llorar es una función emotiva es decir que está hablando sobre sus emociones la función emotiva la segunda emoción ¿listo? la función emotiva porque estoy pasando y me están conectados y los datos están desalentados ¿quién me da otro ejemplo de función emotiva? ¿quién de ustedes me puede dar un ejemplo de función emotiva? estoy triste tenemos tristeza muy bien ¿qué otro? estoy estudiando y voy a aprender estamos aburridos estamos aburridos tengo hambre tengo frío sueño muy bien estoy contento me siento enfermo también sí señora muy bien perfecto quiero salir a pasear escriban el ejemplo señora alguien se le escucha entrecortado señora quiero salir a pasear muy bien está expresando una emoción ¿verdad? está expresando una emoción entonces ya hemos visto dos emociones dos funciones ¿verdad? hemos visto dos funciones una es la referencial y la segunda función es la emotiva ¿hasta ahí vamos bien? sí señora perfecto perfecto vamos a mirar la función conativa la función función conativa es la que tiene como finalidad generar una reacción en el receptor la función conativa es cuando el emisor quiere que el receptor reaccione ante lo que él dice entonces un ejemplo tómate la sopa entonces el emisor cuando le dice al otro tómate la sopa está esperando que el receptor se tome la sopa ¿verdad? profe señora la función conativa es la que tiene como finalidad ¿qué? la que tiene como finalidad generar una reacción en el receptor generar una reacción en el receptor gracias cuando queremos que el receptor haga algo o deje de hacerlo entonces cuando le decimos a la otra persona tienda la cama eso tienda la cama estudie cepíllese los dientes haga el aseo barra ¿sí? cuando queremos lave la losa a la ropa muy bien también dele de comer dele no fume muy bien no fume más queremos que el receptor haga algo o deje de hacerlo ¿listo? esa es la función ¿cómo se llama esa función? conativa muy bien función conativa función conativa bien perfecto ahora vamos miren miren el ejemplo ahí mamá mamá yo tengo también un papá un papá sí ahí está preguntando ¿no? porque miren los signos de interrogación ¿lópez? sí mamá yo tengo también un papá un papá muy bien y aquí dice la señora le dice cállate y come cállate y come muy bien esa es la función conativa perfecto vamos a la función estética resulta que en esta función estética es una manera de expresar cuando el emisor le dice al receptor con unas palabras muy bonitas para enaltecer algo por ejemplo miren ese dibujo tan hermoso le está diciendo el señor a la chica el chico a la chica esa linda como las flores de la primavera muy bien eres tan linda eres tan linda como las flores de la primavera está muy bien entonces fíjense que la función estética es cuando utilizamos palabras agradables para comunicarnos y palabras bonitas si ellas no están ahí por favor la persona que está hablando si puede apagar el micrófono porque me toca salir para apagar el micrófono ese es el grupo que creo la luz que no te quito soñar 10 de la luz déjenme un momentico por favor porque me toca cerrar la persona que está hablando quien estará hablando ya cerraron el micrófono muy bien muchas gracias porque así no podemos estar hablando todos al tiempo verdad bueno vuelvo a compartir la pantalla porque nos interrumpieron un trisitito si me están escuchando si señora bueno bien si señora perfecto entonces seguimos donde estamos en la función estética que la función estética es para que siguieron hablando para el amor verdad para comunicar dos cosas bonitas palabras agradables palabras agradables y palabras bonitas esa es la función estética por eso estético quiere decir bonito belleza listo y sobre todo se utiliza entonces en los textos literarios y en la poesía para decir cosas bonitas hay un ejemplo que dice en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba cosas bonitas agradables listo la función cuántas funciones hemos visto cuatro cuatro cinco la referencia 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 cuatro cuatro ¿verdad? cuatro No, porque vea función referencial, función emotiva, función conativa, función conativa. Ah, sí, cuatro. Estética y vamos a la función fática. Función fática sería la cuarta, ¿verdad? No, esa ya sería la quinta. Para prolongar, interrumpir o finalizar una conversación. O bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su contenido informativo es nulo o escaso. Y se utiliza como forma o manera de saludo. Entonces nos dan un ejemplo. Por supuesto, claro, escucho naturalmente, entiendo, cómo no, ok, perfecto, bien, ya, de acuerdo. ¿Sí? Entonces es cuando nosotros la función fática es la que se utiliza para prolongar una conversación. ¿Sí? Para prolongar o interrumpir o finalizar una conversación. O cuando alguien está hablando por teléfono y el otro va a colgar y dice, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, sí, no, tú, o. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más de la función fática, no? O cuando dice, por supuesto, ok, perfecto. Es decir, no están informando nada, pero sí se está llevando un hilo de la misma conversación. ¿Sí? Entonces miramos aquí estos dos gráficos. El señor le dice a la señora, ¿qué? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Y la señora responde. ¿Y luego qué dijiste? ¿Y luego qué le dijiste? ¿Y luego qué dijiste? Sí. Entonces la función fática es la que se utiliza para que la comunicación continúe o para interrumpirla o para prolongarla. ¿Sí? Y hay algunas palabras que nos ponen como ejemplo que sirve para que la comunicación continúe o se corte o ok, está bien. O sí, ¿y qué más? ¿Y qué me cuentas? O claro, sí, claro, escucho, sí. ¿Sí? ¿Está claro la función fática? ¿Está entendida? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Vamos entonces a la función metalingüística. Suena esa palabra como raro, ¿verdad? Función metalingüística. Se refiere a la forma en que nos expresamos para hablar sobre el mismo lenguaje, en la que el lenguaje, su forma y significado son el contenido que queremos comunicar. Entonces, un ejemplo, los elefantes son animales paquidernos que pertenecen a la misma clasificación que los cerdos y los hipopótamos. En otras palabras, la función metalingüística es cuando utilizamos el mismo lenguaje para explicar el lenguaje. ¿Sí? Para comunicarnos. ¿Utilizamos el mismo lenguaje o hablamos del lenguaje? Entonces, fíjense aquí este ejemplo. Dice, es decir, la función metalingüística casi siempre se utiliza en las clases de español, la verdad. Que es cuando utilizamos el lenguaje para explicar el mismo lenguaje. Es decir, lo que yo estoy utilizando en este momento es la función metalingüística con ustedes. Porque les estoy explicando, estoy utilizando el lenguaje para explicarles el mismo lenguaje. ¿Sí está claro eso o regular? Sí, señora, está claro. Bueno. Miren que ahí vemos a la profesora. Sí, está claro. Ah, bueno. Ahí está la profesora explicándole a los estudiantes. Dice, subsignifica debajo. Por lo tanto, subterráneo, ¿qué significa? Debajo de la tierra, ¿no? Listo. Entonces, esta es la función metalingüística. Cuando utilizamos el mismo lenguaje para explicar el lenguaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas funciones estudiamos? Seis. Seis. Seis funciones. Muy bien. Seis funciones. Seis. Seis funciones del lenguaje. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí encontramos una actividad. Aquí encontramos una actividad. Permítanme un segundito, por favor. Ya veo. Bueno. Listo. Ahora sí. Vamos a ver esta actividad. ¿Cómo nos va? Dice. Identificar qué función del lenguaje cumple cada una de las siguientes expresiones. Esta es una actividad de la cartilla que ustedes le van a enviar. ¿Listo? Dice. ¿Qué función del lenguaje cumple cada una de las siguientes expresiones? Entonces, la primera oración dice uno, dos, probando, probando. ¿Me escuchan? ¿Cuál función creen ustedes? Referencial. Referencial. Seguros. ¿Qué es cuando se quiere continuar con la conversación? ¿Recuerdan? ¿Cuál sería? La que no quiere, lo que no se quiere interrumpir la conversación. Función fática. Muy bien. La función fática. Muy bien. Un aplauso para ustedes porque la función fática. Muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente, dice. Muero de pena si te vas. Muero de pena si te vas. Emotiva. Emotiva de estética. Sería como más emotiva, ¿no? Emotiva. Emotiva. Porque está demostrando lo que es como una emoción. Una emoción. Muy bien. Y esta tercera que dice, inscripciones abiertas. ¿Cuál sería? Referencial. Esa sí es, referencial. Muy bien. Inscripciones. No, están dando la información, ¿no? Referencial. Perfecto. Y la cuarta dice, no aguanto más esta situación. ¿Cuál sería? No aguanto más esta situación. Función es que te vas. ¿Con activa? Con activa, no. No, porque no estamos esperando. ¿Cuál sería? Emotiva. Emotiva. Muy bien. Muy bien. No aguanto más esta situación. Vamos a la quinta. Solo sé que nada sé. ¿Cuál sería esa? Solo sé que nada sé. Metalingüística. Puede ser metalingüística. ¿Cuál otra también podría ser? ¿Cuál otra? Nos están dando una información. Referencial. Muy bien. La referencial. Nos están dando una información. Sólo sé que nada sé. Referencial, ¿cierto? Sí. Vamos a la siguiente que dice, ¿Vendrás conmigo mañana al parque? ¿Vendrás conmigo mañana al parque? Con activa. Con activa. ¿Vendrás conmigo mañana al parque? Miremos qué dice la conativa. La conativa, sí, señor. Estamos esperando que la otra persona reaccione ante eso, ¿no? Con activa. Muy bien. Con activa. Y la siguiente dice, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Referencial. Referencial. Muy bien. Nos están dando una información. No más. ¿Listo? Solo nos dan una información. Y cuando dice, en abril aguas mil. También sería referencial, ¿no? Nos están dando una información. Señora. Y la nueve dice, el verbo haber se escribe con H y con B. Referencial. No. El verbo haber. ¿Eso sería la meta lingüística? Muy bien. Recuerden que la meta lingüística es cuando se utiliza el mismo lenguaje para explicar el lenguaje. Y que les dije que esa casi siempre se utilizaba en la clase de español, ¿te acuerdas? Meta lingüística. Meta lingüística. El verbo haber se escribe con H y B. Y por último dice, me tienes hasta las narices. Emotiva. 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 Emotiva, muy bien. Emotiva. Emotiva. Perfecto. Bien. ¿Cómo se sintieron con las funciones del lenguaje? Súper bien. Muy bien. Vamos a... Interesante la clase. Bien. Vamos a hacer este segundo punto y con este terminamos. Dice, une con flechas, pero como nosotros aquí no podemos unir con flechas, vamos a decir cuál es la función. ¿Listo? Dice, una declaración de amor, ¿qué sería? ¿Cuál función sería ahí? Emotiva. Emotiva. Estética. Una declaración de amor, puede ser emotiva, puede ser estética también, señora. Muy bien. Porque es una declaración de amor. ¿Un noticiero radial? Referencial. Referencial. Referencial porque nos van a dar solamente una información, ¿verdad? Y palabras en el diccionario. Metalingüística. Metalingüística, muy bien, muy bien. Una publicidad. Referencial. También es referencial. Podría ser también referencial, señor. ¿Un libro de lengua? No. Recuerden cuando se utiliza el lenguaje solamente para explicar el lenguaje que casi siempre es. ¿Un libro de lenguística? Metalingüística. 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 Muy bien. ¿Y una poesía? Estética. Estética. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. Perfecto. Ahí ya quedó claro lo de las funciones del lenguaje, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces yo pienso que hasta ahí dejaríamos el día de hoy que vimos las funciones del lenguaje y los elementos de la comunicación. ¿Sí recuerdan cuáles son los elementos de la comunicación? Sí, señora. Señora. Emisor, ¿cuál más? Emisor, el mensaje, el rector. Resultor y el rector. Código y con texto. El canal. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces dejaríamos hasta ahí la clase de hoy. Espero que hayan aprendido algo, que hayan disfrutado. Y listo, no les enviaron nada de lo de la asistencia, ¿no? No, señora. No, señora. Bueno, entonces me imagino, espérenme un segundito. Me imagino que la coordinadora luego les enviará. Ahí ya está, ahí ya enviaron. Si ustedes miren el chat, por favor, en el chat enviaron el link para que ustedes puedan ver la clase grabada. Sí, nos dice buenas noches. Buenas noches, las clases grabadas, las pueden ver en nuestro canal de YouTube. Profe, y para lo de la lista, para nosotros llenar la asistencia. Bato, no estuvo, no la enviaron. No la enviaron, entonces ahí sí, no sé, pues sería esperar o tomar pantallazo de quiénes están. Voy a tomar pantallazo de quiénes están. ¿Listo? Sí, para que no... En clase humanista ya también ya había mandado una, no sé. ¿Quién? En clase humanista habían mandado una. Sí, ¿y en esta no la mandaron? No, en esta no. No, en humanismo sí, pero en esta no la han enviado. ¿Qué sería? Porque eso sí no lo manejo yo. Pero en todo caso ya le tomé foto a quienes están para enviarle luego a los coordinadores. ¿Listo? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Igualmente, feliz noche. Adiós, Adiós.